Me llamo Misaela Abigail Rojas, en las redes sociales estoy como Michelle. Mi emprendimiento es repostería y panadería, no hago solo cosas dulces. Por mi WhatsApp es 3756-448821, por mi Facebook es Michelle Rojas, donde estoy más presente, y en mi Instagram que es elbuensabor30. Me solicitan tapas, todo por pedidos, mediante un mensaje de WhatsApp o por Face. También suelo poner en mis estados de WhatsApp cuando hago cosas diferentes, como cuando hago medialunas, facturas o tengo tortas disponibles, y mis clientes son fieles, siempre los compro. Nace a través de que mi marido queda sin trabajo, en accidente, y gracias a él también ayuda de él. Yo puedo salir todos los días adelante porque él me lleva a llevar los pedidos. Empecé con la asobadora y la máquina de estirar. Recibí un horno eléctrico y una batidora, porque cuando empecé mi emprendimiento, era mi horno eléctrico chiquito. Si aumentó y trabajo con más pedidos, en menor tiempo puedo entregarlo. Que se anime, que cuando ve que se puede anotar al microemprendimiento, se anime. Le dije, bueno, vamos a hacerlo por mi hija. Y bueno, acá estoy. Todo lo que hago, lo que hago con mucho amor y mucha pasión. Es algo que me gusta. Estoy reagradecida al municipio porque, gracias al municipio, yo puedo elaborar más cosas en menor tiempo y con mejor calidad. Salen más ricas las cosas, más rápido. Y gracias a ello, yo tengo hoy mi emprendimiento.